Hola amigos, o sea, sé que ha pasado mucho tiempo el de que no suben videos Pues solamente he estado ocupado, o sea, haciendo oficio y esas cosas He estado ocupado y no puedo subir videos Pues bueno, obviamente en este video, o sea, les voy a decir mi opinión sobre la película Dora y la ciudad perdida Que, que, pues obviamente, o sea, es una gran película Tiene grandes personajes y todo, toda la cosa Y ahorita todos sabemos que, que Dora fue interpretada por Isabela Moner Y Alejandro como, eh, lo interpretó Eugenio Derbez, de México Y esta Isabela Moner es de, como de, de, ella es peruana, creo O es de Estados Unidos, no sé, creo que si es peruana, o sea, habla inglés y español Ahorita yo lo he visto en unos videos de entrevistas con Eugenio Derbez Antes me digo, es la verdad, o sea, es una gran película O sea, les que no la hayan visto tienen que, tienen que verla Eh, te fue estrenada el año pasado Se fue estrenada el año pasado Como en septiembre, no me acuerdo O sea, entonces no fui a verla, sino que me tocó comprarla Porque mi papá estaba ocupado, entonces no, no pude ir a verla en el cine Sino que tuve, tuve que comprarme la película Y pues solamente la verdad, o sea, o sea, es una gran película O sea, sobre la naturaleza, de que, o sea, que Dora siempre se divierte Que siempre, que le gustara mucho la aventura Que quisiera ser una exploradora Y, o sea, así esa, así esa vaina, así O sea, a Dora como la hemos visto en, en la, en la serie, en la serie, en la película Antes ya sabemos que Dora, o sea, le gusta mucho la aventura Eh, también, eh, hacer travesuras por, por, por la ser, por la jungla Y esas cosas Y pues, obviamente también, pues también hace travesuras con su primo Diego No me acuerdo que, que actor interpretó a Diego en la película No me acuerdo, o sea, ni sé cómo se llama Eh, y pues solamente Diego y Dora son, son, como sabemos, somos, son primos Y pues solamente, o sea, esta película, o sea, me cambió, o sea, me cambió la vida, chicos Cambió demasiado la vida Y bueno, pues, obviamente le pongo 10 de 10 Esta gran película Que ustedes tienen que verla, si no la han visto, tienen que comprarla Está en Blu-ray Disc Y, y en App Store Model Play, dispositivos Android Entonces, si no la han visto, tienen que comprarla, tienen que verla Tienen que comprar la película Y, pues, la verdad, o sea, es una gran película Será película Aunque no fue nominada mejor película Mejor película Animada Pero antes, está visto para todo el público Bueno, espero que les haya gustado el video Dale like Suscríbete Comenta, comparta Dale like, campanita, notificaciones Bueno, aparte, ninguno de mis videos Bye